Hoy en REC No me gusta el tal Ricardo Mi papá está muerto Mi mamá también está muerta Yo sé que usted está disfrutando de una colación Pero... ¡Eh! ¡Eh! Esto lo hago por mi hija Eso no es verdad Ricardo Tú estás escapando Tú has vivido siempre escapando El furgón y los cabros chicos ¿Qué? Se lo robaron ¿El transporte? ¿Qué? ¡Fue robado! ¡Ah!